Fumar aumenta el riesgo tanto de infecciones virales como de infecciones bacterianas y está documentado que las personas que fuman incurren en un riesgo de dos a cuatro veces mayor de enfermedad pulmonar y son más susceptibles a infecciones. Por eso son más vulnerables en esta crisis sanitaria que vive el mundo. Hay un estudio muy grande que brindó el CDC de China en donde indica que, recordemos, los factores de riesgo más prevalentes para enfermar con gravedad por COVID-19 son la hipertensión, que el fumado es un factor de riesgo muy importante para desarrollar hipertensión y que muchas de los cánceres y enfermedades pulmonares crónicas se asocian con el fumado. El fumado debilita las funciones de las células inmunológicas que defienden el cuerpo y la producción de anticuerpos. Como consecuencia, una persona que adquiere el COVID-19 se verá más propensa a sufrir complicaciones y más riesgo de morir.